En la avenida Garcilaso de la Vega, por donde pasa justamente una de las ciclovías principales de la capital, al lado nada más de también los carros y otros vehículos de transporte público. Hay que precisar que en varias oportunidades se ha observado tanto a conductores de vehículos como a los ciclistas que han incumplido varias normas básicas de tránsito. Por ejemplo, el cruzar la luz roja y es por este motivo y otros además que hoy inicia justamente la sanción multas a los ciclistas que no cumplan con cinco consideraciones básicas. Hay que precisar que las multas van desde los 23 soles hasta los 368 soles. Justamente esta última de 368 soles se pena a las personas por manejar en estado de ebriedad. Se va a sancionar, Manuel, al conductor que tenga más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre o por consumo de droga. También se sancionará a aquellos que manejen sin un sistema de frenos y sin láminas de material retroreflectante que permitan justamente la visualización de la bicicleta de la forma lateral. Y si la bicicleta no cuenta con ello, se dará una multa de 184 soles. También está prohibido conducir de forma temeraria como manejar en vías no permitidas, adelantar vehículos por el lado derecho, conducir con una sola mano o sin agarrar el timón. La papeleta por esto es de 92 soles. También aquellos que circulen con personas que no ocupen los asientos especialmente acondicionados en la bicicleta, se les aplicará una multa de 92 soles. Y la, digamos, la multa o la infracción que se cobra 23 soles, que es la más baja, es para aquellos que invadan la vereda. Hay una excepción. Aquellas personas que se encuentren en estado de gestación o en una condición de discapacidad, sí podrán utilizar la vereda, pero tienen que ir a la velocidad que van los peatones. También hay la excepción para aquellos que lleven a niños menores de 7 años en la bicicleta. Ahora, hemos conversado con los ciclistas, Manuel, que justamente transitan por esta vía y le hemos preguntado su opinión sobre estas nuevas sanciones. Y esto fue lo que nos dijeron. Muy bien, porque tienen que tener todas sus medidas de seguridad. No es cuestión de manejar por manejar, ¿no? Hay que tener, bueno, criterio para eso, ¿no? Las luces de adelante, las luces de atrás, el casco, los guantes. Es más que todo por seguridad personal, ¿no? Es muy importante. Y que el sistema de frenos, por ejemplo, también es básico. ¿Usted lo tiene? Básico, sí, los frenos, todo, definitivamente. Si manejas en estado de ebriedad, 368 soles, ¿qué le parece? Eso me parece mucho, pero bueno, está bien, está bien, así te estimulan a que no tome. Es exagerada, ¿no? Porque creo que el ciclista tiene la misma libertad de caminar igual que un peatón. Entonces creo que las excesivas multas que están cobrando los autos también quieren imponerla con los ciclistas, ¿verdad? Entonces es algo absurdo, ¿no? Por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, 368 soles. Bueno, en sí no debería de ser, ¿no? Que uno maneje en estado de ebriedad, pero también creo que el valor de la multa está bien, ¿no? No, está bien, en todo caso porque, bueno, puede causar muerte, puede causar accidente y todo eso, ¿no? Ahora, ¿la policía se va a encargar de poner estas multas, de intervenir a los ciclistas? ¿A dónde va ese fondo? ¿Ese dinero para dónde va, en todo caso? Sí, está bien porque hay muchos de nosotros, los ciclistas, estamos indisciplinados, no estamos acatando las reglas de tránsito y podemos ocasionar accidentes. Bueno, me parece bien porque, digamos, es una medida de que así también los ciclistas tomen un poquito de conciencia en cuanto a lo que es la seguridad, ¿no? Lo que es el casco, lo que son las luces, bueno, y todo implemento que sea, digamos, para salvaguardar la integridad del ciclista, ¿no? Mucha gente que se pasa la luz roja, no la respeta, entonces, después cuando suceden los accidentes, ahí es donde, digamos, viene el problema, por así decirlo, ¿no? Bueno, Manuel, es importante mencionar que en esta ciclovía hemos observado a varios usuarios sin casco. Sin embargo, la norma, Manuel, no establece multas a aquellos ciclistas que manejen sin casco. Sin embargo, ante un accidente, ante un, digamos, alguna intervención, probablemente, si es que el protagonista o el causante del accidente es el conductor, por ejemplo, de un vehículo, de un auto, podría librarse de las responsabilidades, puesto que no tenía el ciclista las medidas de seguridad básicas como es utilizar un tasco. Sin embargo, repetimos, en las infracciones que se han publicado en el MTC, no se establece multas para aquellos que no la utilicen. Sin embargo, es un implemento necesario de seguridad para los ciclistas que hemos visto en este punto. Hay varios que no lo utilizan. Información en vivo para éxitos en Lima, 95.5.